Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar el desempaquetado y la revisión de un conjunto de sondas de prueba de la marca Kisai, modelo U1168A. Como vemos en la parte posterior, vemos las características técnicas y cuántos elementos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden pausar el vídeo si lo quieren ver con mayor detenimiento, ya que lo que nos interesa son las propias sondas en sí. Hecho esto vamos a proceder a abrirlo, lo ponemos a un costado, aquí dentro ya no hay nada y vamos a proceder a retirarlo. Vamos a ordenar un poco. Y hecho esto tenemos todas las sondas y el cable que nos trae. Vamos a proceder a ver rápidamente el documento que nos trae aquí. Y simplemente nos comenta los elementos y sustancias tóxicos y peligrosos y que contienen plomo. Como pueden ver, tenemos los conductores que supongo que es el mismo cable y las sondas. Y aquí más de lo mismo. Vamos a ver en la parte inferior. Vamos a proceder a abrirlo si trae algo más. Y no trae nada más. De hecho esto vamos a proceder a retirarlo. Y antes de empezar con la revisión de cada uno de los elementos del kit, vamos a explicar rápidamente las categorías, ya que se va a repetir muchas veces porque tienen ese símbolo en cada una de las sondas, así como en el cable. A grandes rasgos vamos a decir que el CAT 4 es cuando se mide o se manipula las acometidas generales que normalmente están a la entrada de un edificio o una casa, como pueden ver en la imagen. Y en esta parte circula obviamente una gran intensidad de corriente. El CAT 3 es la medida que se realiza dentro del cuadro de distribución que se encuentra en un edificio o en una casa. Y obviamente distribuye la tensión eléctrica en toda la planta, si es un edificio o casa o cualquier otro lugar donde se encuentre el cuadro de distribución. También es para mediciones en motores eléctricos, ya que estos tienen un pico de intensidad de corriente muy alto. El CAT 2 es para las medidas en equipos pequeños y que normalmente se alimentan de un enchufe. Estos a la vez, estos enchufes están protegidos por un magneto térmico o diferencial. Dicho esto, pasamos a la siguiente simbología, que es un símbolo de admiración dentro de un triángulo. ¿Y qué significa precaución? A grandes rasgos esto es una advertencia y que significa que antes de usar el cable o las ondas nos tenemos que fijar que no tenga grietas, que los cables tampoco estén pelados, o que la parte del conductor, en este caso cobre, no esté expuesto. Y luego al juntar el cable junto con las ondas, estos tengan continuidad entre ellos. Es lo que significa básicamente el signo de admiración dentro de un triángulo. Vamos a ver el contorno del conector, en este caso macho, de 4 milímetros. Como pueden ver, viene con su tapón para que no entre polvo. Vemos aquí la marca y aquí vemos la simbología que ya hemos explicado al principio. Y lo más importante de esto es que tiene el sello de un laboratorio independiente, en este caso UL. Mejor dicho que este laboratorio garantiza que lo que dice el fabricante Kisai se cumple. Y luego tenemos el C, que es el símbolo de la Comunidad Europea. Pero esto no tiene mucha relevancia ya que simplemente lo que dice es que el fabricante da fe que su producto es de calidad. Lo más importante aquí es el símbolo UL, que es un laboratorio independiente. Luego vemos aquí que entre el cable y el conector hay un amortiguamiento, como lo pueden ver. Esto viene bien porque la mayoría de las veces lo que se rompe de tantos dobleces es esta parte del cable eléctrico. Como pueden ver está amortiguado. Es suave al tacto, se ve ya que es de silicona de alta calidad. Vamos a ver ahora el cable en sí. A ver si la cámara enfoca. Y vemos el diámetro del cable que es de 16AWG. Esto está en medida americana. Y vemos el aislamiento que es de 6 kilovoltios en voltaje continuo DC. 150 grados. Y esto no sé si es la marca. Es del cable. Supongo qué es eso. Vamos a ver si el cable vuelve a su posición original y si vuelve como lo pueden ver. Vamos a estrujarlo. Y el cable vuelve a su posición. No con tanta facilidad, pero vuelve. También es suave al tacto. Y hecho esto, vamos a ver este lado. E igual. Vemos que puede conducir un máximo de 15 amperios. Y es de categoría K3. Y este símbolo significa de doble aislamiento o aislamiento reforzado. Vemos aquí también que está amortiguado el doblez que realiza el cable en unión con el conector macho de 4 milímetros. También tiene, como pueden ver, aislado la punta por si uno tuviese el dedo húmedo y al momento de tocar no nos dé un calambrazo siempre y cuando el otro lado no esté conectado a una tensión eléctrica. Vemos aquí el conector negro y es lo mismo. Bueno, aquí viene la marca. Bueno, este es el correo, mejor dicho. Y aquí no hay nada más que ver. Vamos a dejarlo a un costado. Y ahora vamos por la sonda de prueba con puntas de 19 milímetros. Que tiene que ser uno de estos. Este no es. Este sí. Y este también. Vemos aquí la sonda de prueba con puntas de 19 milímetros. Que es este, 19 milímetros. La longitud. Como pueden ver viene con su tapón. Este material es niquelado. Y vamos a verlo más de cerca. Bueno, nos pone K2, 1000 voltios y 15 amperios igual. La simbología de aislamiento reforzado o doble. Y aquí lo que hemos visto al principio, el triángulo con signo de admiración y que ya hemos explicado qué significa. Vemos aquí el freno de los dedos. Y al no tener esto muy cubierto, mejor dicho que está expuesto, en la categoría no es 3 sino es 2. Ya que al momento de hacer mediciones hay más área de metal expuesto y puede hacer arco. Por eso que es K2. Vamos a darle la vuelta. Para que lo vea con mayor detalle es igual. El símbolo de un laboratorio independiente. Que garantiza que esta sonda es de calidad. Bueno, y el C, lo que les he dicho, simplemente es un que da fe que el fabricante lo que dice lo cumple. Aparte que tiene que tener esta simbología para que entre en la Unión Europea. Pero lo que importa es el UL. El tacto es suave también. Esto es importante para que no resbale. Vemos aquí la conexión de 4 milímetros. Hembra. Y también es de un material niquelado. Vamos a poner el tapón. Y como pueden ver, se ve de calidad. Bueno, es de calidad. Vamos al siguiente. A este. Que sería la sonda de prueba de 4 milímetros. Que es este. Esta parte metálica niquelada es de 4 milímetros. Por eso le dicen de 4 milímetros. Solo por eso. Aquí vemos el tapón. Se sale fácilmente. No hace ni un clic ni nada. Esto con el tiempo se va a terminar perdiendo porque se sale muy fácilmente. Y vemos igual. Vamos a darle la vuelta. Es lo mismo que la sonda anterior. Con la diferencia. Ya se me ha caído el tapón. Con la diferencia que aquí es. CAC 3. Como lo pueden ver. CAC 3000 voltios y CAC 4 600 voltios. ¿Por qué es más que el anterior? Porque el metal expuesto. Es de una distancia menor. O tiene un área menor. Comparado por ejemplo con este. Y por eso la diferencia de categoría. Este es CAC 2. Y este es. CAC 3000 voltios y CAC 4 600. Simplemente es por el metal. Por lo demás todo es igual. Como lo pueden ver. 4 milímetros. Hembra. Niquelado. Igual tiene el freno de los dedos. Está bien. A veces. Muchas veces. Uno realiza mediciones. Y para que haga un buen contacto. Por ejemplo. En una placa. Electrónica. A veces. Muchas veces. A veces vienen barnizados. Y uno hace esfuerzo. Entonces este dedo. Este perdón. Este freno de los dedos. Hace que el dedo no se te vaya. Bueno. Aquí no te vas a electrocutar casi. Pero. Si uno estuviese midiendo. En donde hay. 220 voltios. Sería. Muy peligroso. Que el dedo se te vaya. Entonces viene bien. Este freno de dedos. Bueno. Visto esto. Vamos a ponerlo a un costado. Y vamos por el siguiente. Vamos por este. Vamos a darle la vuelta rápidamente. Para. Que lo vean con mayor detenimiento. El rojo mejor. Que es lo mismo. Se ve mejor. Vemos la simbología de doble aislamiento. La admiración con el triángulo. Y vemos. Cat 2. A ver si enfoca. 300 voltios. Y 3 amperios. Esta parte está protegida. Como lo pueden ver. Y tiene la punta. Para realizar medidas. En elementos SMD. E igual aquí también. El conector hembra de 4 milímetros niquelado. Y esta es la sonda de prueba de punta fina. Vamos a ver rápidamente. Por ejemplo aquí. Tenemos. Elementos SMD. Y vemos que podemos hacer mediciones. De una manera fácil. Ya que esta punta permite atravesar muchas veces. El barniz que suelen tener de protección. Algunas tarjetas electrónicas. Lo interesante. Que es hasta 300 voltios. Así nos sirve. Para medir tensiones eléctricas de red. De hasta 220 voltios. Por ejemplo. Si hubiese aquí. Alguna medida. En tensión alterna de red eléctrica. 220 o 110. Vemos que es de calidad también. No es de silicona. Es de un plástico más rígido. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Tampoco. Es tan suave. Pero un pelín maleable. Está bien. Vamos por el siguiente. Por las pinzas de cocodrilo. Vamos a darle la vuelta. En primer lugar vemos el material. Que es siliconado también. Suave al tacto. Es agradable. Parece como. Casi como el pétalo de una rosa. La verdad. Cuando uno le toca. Es agradable al tacto. Vamos a darle la vuelta. Para que vean. A ver si enfoca esto. Que le cuesta enfocar. Vemos aquí. En la categoría. Cat4. 600 voltios. Y Cat3000 voltios. Bueno. Pone Tc aquí. Y aquí ya nos pone. Máximo 10 amperios. El logotipo de la comunidad europea. Y UL. UL también. Es el símbolo de un laboratorio independiente. El doble aislamiento. O aislamiento reforzado. Y el triángulo con el signo de admiración. Aquí. El Cat3000 voltios. Es porque también tiene la parte metálica del cocodrilo niquelado. Aislamiento. Dielectrico. Como lo pueden ver. Si uno lo aprieta. Bueno. Es un poco duro. Suave suave no es. Pero es que también vemos que tiene bastante aislamiento dieléctrico. Esta parte. Y luego el mismo cocodrilo. O mordaza. También le suelen llamar en algunos sitios. Y por eso es un poco duro. Pero mejor que sea duro. Y más seguro. Vemos aquí. Los dientes. Una mordida precisa. Aquí vemos igual. El conector hembra de 4 milímetros. Igual niquelados. Todos son niquelados. Vamos al siguiente. A ver. Vale. Estos son diferentes. Es esto. Bueno. Como estos son iguales. Vamos por estos. A ver. Vale. Esto es el capturador. SMT. Como lo pueden ver. Si uno lo presiona. Ni es suave. Ni tampoco es tan duro. Está bien. Es ergonómico. A los dedos. Y también tiene. Esta especie de pestaña. Para realizar la presión. Como lo pueden ver. El material no es de silicona. Sino que es de un plástico rígido. Pero. Está bien. No es de mala calidad. Se siente al tacto y a la vista también. Vamos a ver. ¿Qué más trae aquí? No trae nada más. Vamos a ver este lado. Ahí pueden ver. 300 voltios. 3 amperios. Cat 2. Y lo mismo. De siempre. Doblo aislamiento. Y el signo de admiración. En un triángulo. Vemos aquí. El conector hembra. Igual niquelado. De 4 milímetros. Estos son estándar. Casi todos son de 4 milímetros. Y el cable. También es flexible y maleable. Y como pueden ver. Vuelve a su posición original. Esto es importante. Así no termina enredándose. Es suave al tacto también. Siliconado. Vamos a ver. Que es lo que pone aquí. 150 grados. 6 kilovoltios de C. Y el diámetro. 18 AWG. Bueno. Este es el mismo cable. Que. Este. Es. Idéntico. De este cable. Visto esto. Nos queda solo esto. Este es un mini captura. Bueno. Este es. Bueno. Antes. Perdonen. Quiero. Capturar. Una parte del SMD. Por ejemplo. Este mismo. Y como pueden ver. Ahí tendríamos una medida. Perfecto. Y nos viene bien. O aquí mismo. También. Nos facilita mucho el trabajo. Una resistencia. Y un test point. Que le llaman. Que es este. También. Hecho esto. Vamos a ver. El mini capturador. Solo viene uno. Que es el negro. De acuerdo. Vamos a verlo. Rápidamente. Todo el contorno. El cable es idéntico. Maleable. Y flexible. Y vuelve a su posición original. Para que no se enriede. Pueden ver. Igual. 18. 18 AWG. Igual. 6 KV DC. Y este es lo mismo. No le vamos. A dar más vueltas. El conector igual de 4 milímetros. Y solo viene uno. Esto sirve. Por ejemplo. Para realizar esto. En las patas de los elementos. True hold. O en los test point. Como le suelen llamar. Aquí tenemos. Solo viene el negro. Negro porque normalmente. El negativo. A veces. Muchas veces. Cuando se realiza reparaciones. O mediciones. Está. Siempre conectado. Y entonces. Podríamos utilizar. Este capturador. Para realizar. Otras mediciones. Por ejemplo. De este elemento. SMD. Está bien. El kit. De sondas de prueba estándar. Vamos a ver. Voy a poner en la parte inferior. De cuantos metros es. Luego cuando edito el vídeo. Voy a medirlo. Y lo pongo aquí. En esta parte. La longitud del cable. Ya que no viene tampoco. En el manual. Para que sepan. Que es importante. Dicho todo esto. Vamos a proceder. Ya para no alargar el vídeo. Simplemente a colocar. Rápidamente. Esta sonda de prueba. Se conecta muy fácilmente. Y no es duro. Ni tampoco suave. Se ve que hace. Una unión perfecta. Se lo han trabajado bien. Vamos a ver. Ahora por ejemplo. Con el cocodrilo. Igual. Ni suave. Ni tampoco tan duro. Vamos a ver. Por ejemplo. Con este. Con la punta fina. Y como lo pueden ver. Aquí haríamos las mediciones. Perfecto. Tiene un largo recorrido. En el contacto. Y yo creo que. Hemos medido. Perdón. Hemos conectado casi todo. El siguiente. Tiene un largo recorrido. Y se ve que hace un buen contacto. Yo creo que. Ya hemos visto lo principal. Lo que nos falta simplemente. Es conectarlo. Al multímetro. Este conector. Macho de 90 grados. Y vamos a ello. Tenemos aquí el multímetro. Vamos a proceder a conectarlo. Simplemente para ver. La facilidad de conexión. Y entra perfecto. Se ve que también hace un largo recorrido. En el contacto. Como lo pueden ver ahí. Ahí. A partir de ahí. A partir de ahí. Comienza el contacto. Y. Se mueve fácilmente. Ni es suave. Ni tampoco es tan duro. Vamos a ver el otro. Perfecto. Super ergonómico. Y realizamos el contacto. Bueno. Tiene una resistencia. De una décima de ohmio. Vamos a ponerlo en alta resolución. Y vemos ahí. Catorce centiohmios. A ver. Otra vez. Igual. Décima y centésima. Va variando. Y lo dejamos ahí. Bueno amigos. Yo creo que hemos visto. No sé si me he extendido. Pero con esto ya. Pueden tener una idea. De qué es. Lo que van a tener. Al momento de comprar. Este kit de sondas de prueba. Por si lo quieren comprar. Obviamente. Espero que este pequeño tutorial. Te haya sido útil. Si es así. No olvides. De darle manito arriba. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte. Y conmigo será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si es así. at